Hola, Ubex, ¿cómo andamos? Me salgo tan rico para hablar mejor. Sí, señor. Bienvenido, Joaquín. Gracias por atendernos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va a todos? Qué buena imagen, Joaquín. La verdad que el fondo que tenés es espectacular. Está hermoso el día. Ahí nos tocó un día hermoso, por suerte. ¿Cómo se ve esa playa, eh? ¿Cómo se ve esa playa? La verdad, después si podés panearme un poquito, mostrarme un poquito más también, te agradecería. Está todo el Valle, Río Negro y Neuquén. Muy bien, muy bien. Hoy entró un poco más de gente porque venía tranquila la cosa. Venía tranquila la cosa. Se puede ver más gente con el día lindo. Bueno, bueno, pero bueno, están transitando la temporada que, en este caso, bueno, con lindos días también, pero bueno, con un poquito de polémica también en algunas restricciones nocturnas, ¿verdad? Porque la noche cambió también. Está complicado, pero bueno, hay que cuidarse de lo principal. Estamos cumpliendo mucho los protocolos. La gente está asustada, pero... Y es lo normal. Es lo normal. Si viene así, otra cosa no podemos hacer. Muy bien. Contame... Siempre normalmente con el protocolo. Joaquín, contame vos desde el parador, contame desde el parador, bueno, lo que fue la apuesta en la organización de los protocolos para poder celebrar y poder abrir el parador. Claro, bueno, mirá, lo que nosotros hacemos siempre, la gente de mesas, siempre el espacio, respetando mucho el barbijo. Obviamente que cuando come se puede sacar el barbijo. Si van a pedir a la barra, pedimos que se lo pongan. O si van al baño, siempre con barbijo. Obviamente siempre con el alcohol de gel en las mesas y todos los protocolos. Perfecto, perfecto. Y los horarios que tienen vigentes en este momento de apertura, allá en las grutas, ¿cuáles los controles y horarios puntuales que les bajaron a ustedes como el parador para que puedan habilitar de alguna manera? Claro, ahora el parador está abierto a la tarde para poder venir a comer, tomar algo tranqui. Tenemos licuados, tortados, hamburguesas. Después a la noche también tenemos la cocina abierta con un plato gourmet. Después de una a cinco de la mañana tenemos, por así decirlo, el bar abierto. Siempre con el protocolo en las mesas. Con DJ, muy tranqui. ¿A qué horario me dijiste? ¿De una a cinco? De una a cinco. Hasta las cinco de la mañana. El bar estaría abierto, modalidad bar, digamos, donde las mesas con todo el protocolo. Perfecto. ¿Qué pasa con ustedes? Que yo sé que quizás, bueno, no tengan mucho que ver, pero ha sido noticia que la gente, los jóvenes sobre todo, bajan a la playa y siguen como de fiesta, digamos, ¿no? ¿Ha dicho...? Sí, sí. Es una movida que... Acá bajan mucho la playa con las conservadoras y eso. Y a nosotros nos complica eso. Claro. Nos saca el trabajo. Pero bueno, los chicos son así. Claro. O sea, es algo que se... Nosotros mucho no podemos hacer. Claro, que es inevitable, digamos, y que de repente los controles no están sucediendo, que exceden al parador, digamos, a los paradores en general. Porque es la gente haciendo sus reuniones de alguna manera y que no hay ningún otro tipo de control. Sí, muchas fiestas clandestinas, poco control, por así decirlo, arriba. A nosotros siempre los controles y, por así decirlo, afuera, nada. A nosotros que venimos a trabajar nos complica eso. Por supuesto. Afuera no hay control y acá sí. No solamente que es la fiesta clandestina en sí misma ya no está controlada, por supuesto, sino que además quizás quita trabajo a los lugares que están habilitados con todos los protocolos. Claro, nosotros que estamos habilitados no dejan sin trabajo. Claro, exactamente. Y además, bueno, es un peligro, por supuesto, también lo que es la fiesta clandestina. Pero bueno, vamos a la parte de color lindo también. Más allá de esos controles y demás, se sigue generando más gente, me decías, ingresó más gente a la costa, a las grutas, se siente en el parador. Sí, ahora están ingresando bastante gente. Ya empezó la temporada fuerte, por así decirlo. Así que nosotros más controles todavía, con más protocolos, porque no queremos que pase nada. Bien, bien. Queremos cuidarnos nosotros también y cuidar al parador. Joaquín, ¿cómo ves a la gente en la playa? ¿Se organizan con las burbujas? ¿Hacen la separación, el distanciamiento? No, la verdad no te voy a mentir. No, la gente se cuida poco y nada y no hay controles. No hay controles. Yo como tarjetero salgo con el barbijo a hablar con la gente porque ellos no se cuidan, pero obviamente que en el parador sí. Claro, dentro del parador está todo bajo control y el protocolo. Ahora, la gente afuera no está respetando como el distanciamiento, digamos. Me encanta que seas sincero, Joaquín, me encantó porque es la verdad. Muy poco. Y lo estamos viendo también, ¿no? Lo reflejamos y estamos viendo que la gente no toma mucho recaudo, digamos, con eso. Pero es importante tu vida también con eso. Y bueno, se están organizando también porque va a llegar más gente ahora. y ahora la fecha fuerte donde ya empiezan a ingresar muchas personas, adolescentes, más que nada, que vienen de fiesta, por así decirlo. Y es lo que a nosotros nos complica también, que está bueno, pero nosotros con el sector reducido no podemos, tenemos que cuidarnos. Tienen que cuidarse, bueno, bueno. Y tienen, por supuesto, propuestas, pero lo más importante para lo que es el parador, para todo el equipo, para Fabricio, Genen, para Boris, para todo el equipo de públicas también que trabajan seguramente conectando a la gente, pero también haciendo, bueno, que la gente pueda tomar conciencia de los controles y las restricciones también. Y bueno, y el parador, por supuesto, que tiene sus protocolos y que tiene un horario habilitado hasta las 5 de la mañana, entonces. Claro. Sí, nosotros el horario lo respetamos mucho, acá los públicos siempre respetamos todo, arbijo, alcohol en gel, acá nos cuidamos entre todo. Pero nos gustaría que la gente tome un poco más de conciencia, porque no se está cuidando y tampoco nos está cuidando nosotros. Es un buen mensaje, Joaquín, lo que nos estás diciendo. Es muy importante la mirada porque, bueno, trabajás con la gente, estás constantemente con la gente y estás viendo que no se están tomando las medidas, digamos, desde la gente misma, del distanciamiento, ¿no? De esa manera. Claro. Bueno, pero es importante entonces también un poco de color también y que la gente siga hablando y siga yendo a las grutas y apuesten también al verano desde el parado de la jirta también, que es un clásico, obviamente, de las grutas. Estalla, como diríamos nosotros también, ¿no? Estás con todo el armado pero también con el protocolo. Aparte, las grutas es hermoso, tenemos un parador muy lindo. Nosotros invitamos a la gente siempre cuidándose porque es lo principal en este momento. es lo principal en este momento. Exactamente, exactamente, bueno, con los controles entonces preventivos y todo lo necesario para que puedan disfrutar de la buena temporada en lugares habilitados, no en fiestas clandestinas, como decía Joaquín, y no en lugares que no están permitidos, ¿sí? El parado de la quinta en este caso con todos los controles y todos los recaudos necesarios. Así que, bueno, Joaquín, te agradezco muchísimo la comunicación, espero que podamos volver a conectarnos para que sigas mostrándonos un poco la temporada también, el lugar. Me saludan a todos. Gracias a ustedes también por tenerlo en cuenta. Claro que sí, claro que sí. Queremos volver a comunicarnos que va a ser un punto de encuentro en este verano, por supuesto, las grutas, el parado de la quinta y todo el equipo, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias. Nos esperamos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos también, Joaquín.